Eh, mira que va, nos ha pasado ya Bye 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 amor Eh, bye 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 amor Te quiero tener en mis brazos Para que tu sepas como se ha roto a pedazos Es este amor que ha recibido mas de mil hachazos Y es que me duele de ver tanto fracaso Tu corazón es tan puro Que desearía montarlo en la boleta intergaláctica Y darte esto es seguro Para que tu sepas que mi amor es mi única táctica Tu corazón es tan puro Que desearía montarlo en la boleta intergaláctica Y darte esto es seguro Para que tu sepas que mi amor es mi única táctica No seas mal pensada Que la calle es la que habla cuando digo toda se tapara Mira bien en mi cara Dime si ves la malicia con la que antes yo a ti te miraba Hablame, mírame y entiende que yo se que es duro pero por favor comprende que es tan difícil existir sin amarte Porque la vida duele si tu ya no formas parte Dijo el vi que esto pasara lo duro porque el tiempo parece que se acabara Yo ya no entiendo nada Yo ya no entiendo nada Si le fuere tanto amor ya ni siquiera quiere dar la cara Tu corazón es tan puro Que desearía montarlo en la boleta intergaláctica Y darte esto es seguro Para que tu sepas que mi amor es mi única táctica Tu corazón es tan puro Que desearía montarlo en la boleta intergaláctica Y darte esto es seguro Para que tu sepas que mi amor es mi única táctica Hey corazón, pareces de melón Como tu te mueves no existe otra bajo el sol Hey corazón, dame tu calor Que puedo morir si este frío me domina hoy Hey corazón, pareces de melón Como tu te mueves no existe otra bajo el sol Hey corazón, dame tu calor Que puedo morir si este frío me domina hoy Dijo Enrique, esto pasará Lo duro porque el tiempo parece que se acabará Yo ya no entiendo nada Si le fuere tanto amor ya ni siquiera quiere dar la cara Tu corazón es tan puro Que desearía montarlo en la boleta intergaláctica Y darte esto es seguro Para que tu sepas que mi amor es mi única táctica Tu corazón es tan puro Que desearía montarlo en la boleta intergaláctica Y darte esto es seguro Para que tu sepas que mi amor es mi única táctica Tu corazón es tan puro Que desearía montarlo en la boleta intergaláctica Y darte esto es seguro Para que tu sepas que mi amor es mi única táctica Tu corazón es tan puro Que desearía montarlo en la boleta intergaláctica Y darte esto es seguro Para que tú sepas que mi amor es mi única táctica Para que tú, para que tú sepas Es mi única táctica Para que tú, para que tú sepas Tú sabes que mi amor es mi única táctica